La destrucción mutua ha salido Tras la próxima guerra mundial Vantámonos el mundo Jotan Berger de Putin No entiaron falta barricadas Pa' petar el muro de Berlín A broma unido y libre Viejo sueño tumbido al fin Tras buzolini, vino draghi Tras quince en el FBI Y a paz que nos ofrecieron Ahora hablar y alza mundial contra ti Euroma volverá a arder Euroma volverá a arder Euroma volverá a arder Otra vez Otra vez Si llamo democracia a nuestra suplicio ¿Quién hace negocio aquí? ¿El FBI? ¿Quién es la troika que quieren de mí? Europa es una cárcel de razaje en el clase Derribemos sus muros Construir un nuevo mundo Desde las bases Está empapada de casualidad Solo falta una chispa Para que prenda el viejo mundo Para que prenda el viejo mundo Vivemos la llama Euroma volverá a arder Etna Arde, soltadé, a poder arde Arde, no va, no va, arde Son las 7, levántate, échate agua fría para reaccionar Toma lo que puedas esperando al bus, vamos a currar y eres uno más Los Philips, los Sonics y las pelis de Chuck Norris Como no te veo ya, hoy te llamo un día al móvil Tú me afecta mosquera, cállate yo de sus reglas Son muy lealtos dientes, pero no ves que los dientes Si lo entiendes y lo aceptas Conservarás un sueldo de mierda, mi capullo vos tienes que aguantar Si en contrato estás Carlos Marx en una ETT Trata de afiliarse a la CDT Y mientras Rambo le dispara Un hippie le dicen, no puede ser perder, correr Si sales a la calle te van a morder Son chicos jóvenes, altos y fuertes que se la chupan al aceo Si el padre hay alguien dispuesto a hacer Un trajo a su cielo, no es parte En lucha jata, en telepolla En yanqui burger, en el cabrón Sonríele al gerente Quiero no le enseñes los dientes De mil capullos tienes que aguantar Si en contrato estás Cinco grados K Sí, sí Un nuevo líder de la nada ha surgido Todos se siguen y no quieren mi amigo Todo debe cambiar para que nada cambie La gente está quemada, necesita nuevos raíles El capitalismo es su religión La socialdemocracia no es nuestra solución Coge tu pico y mata al patrón Que su demagogía no empila, inicia tu revolución Tres héroes se disputan en el centro del tablero Para hacer al final lo que manda el dinero Con treinta y cinco años, debes de cobrar Nosotros te transformaremos en un ídolo sexual La televisión es su religión La socialdemocracia no es la solución Coge tu pico y mata al patrón Nada han de darte si no lo coges ¡Para iglesias! ¡A anestesia! ¿Para qué vas a repetir la historia? ¡Alejando a los comunistas de lucha ¡La soberana de la victoria! ¡Incrances en el otro lado, sigamos en el partenco! ¡Para que sea normal! ¡Nosраia! ¡La mansión ONG! ¡ dan la mansión ONG! ¡Nos Painx Eso F attachments Madero tu discurso ¡No les des un disgusto! ¡Salvados! ¡ㅋㅋㅋㅋ Si no quieres que te sigan toreando Sal a la calle y pon punto final La revolución social las pasésemos de conquistar Padre Iglesias Anestesia ¿Para qué más? A repetir la historia Alejando a los comunistas de la lucha y de la clase obrera de la victoria Padre Iglesias, Padre Iglesias, Padre Iglesias No me enoveno de mientas Padre Iglesias, Padre Iglesias Padre Iglesias Anestesia ¡Hey! ¡Cámara vencer, vos tengo el poder! ¡Cámara vencer, vos te cuidaré! ¡Cámara vencer, vos si me abeneces! ¡Cámara vencer, vos yo te creeré! ¡Cámara vencer, vos te cuidaré! ¡Cámara vencer, vos te cuidaré! ¡Cámara vencer, vos te cuidaré! ¡Cámara vencer, vos aunque me mientas! ¡Cámara vencer, vos yo te creeré! ¡Cámara vencer, vos te cuidaré! ¡Cámara vencer, vos te cuidaré! Me he's dead in us Hey! Stop! Tee-up! Ha 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 ha! Tu novio estifaco cae en el culo de unas siervas Le cojo del coño a todas las prostitutas Huelga tus fotos, te esclava en internet Huelga tus fotos, te esclava en internet Te pagas el bicho, te pagas la priva No vides a la cara de tu dueño y señor Cien latigazos si algo se te olvida Cien latigazos si algo se olvida Raquel, Raquel Raquel, Raquel Pasaste de tu padre a manos de tu novio Y ninguno de los dos estuvo nunca sobrio Buscas a más lésbicas para salir de tu agobio Buscas a más lésbicas para salir de tu agobio Sabéis que siempre tengo que pagar aquí Mantener a tu hombre es una forma de vivir Alimenta tu amor de forma a servir Alimenta a tu macho de forma a servir Raquel, Raquel Raquel, Raquel Raquel, Raquel Raquel Raquel, Raquel 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 Raquel, raquel Raquel, raquel Raquel, raquel Raquel, raquel Joder con el cura y con el patrón Joder con el poli por obligación No quiero saber quién es mi papá No quiero ser parte de mi sociedad Madre, te tengo apretes extrañas Bolla libertad de madre No soy un marco Soy un aborto Bolla de bon arte No soy un aborto Un carcaso de intoxicación Nadie no quiero vivir gente en la mutación No quiero ser parte de mi padre No te hago sangre sin explicación Madre, te tengo apretes En tus entrañas En tus entrañas Voy a alimentarme Madre, madre No soy un malo Soy un aborto No te hago apretes extrañas No te hago apretes extrañas Voy a devorarte Madre, madre Soy un padre Soy un aborto Soy un aborto No te hago apretes Madre Madre, madre Más de un aborto Más de un aborto Chállamos Adiós Más de un aborto Chállamos ¡Suscríbete! 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 Ningú en despejador serán llevados Ningú en que el pati venza no olvidar Ningú en que garantiza libertad ¡Totjes, disidens, ha matxen o llar! Ningú en que guadreo la nostra cultura ¡Zao el xavi de frix! ¡No me la fin de hoguera! ¡Distujan en esas! ¡Ena victoria jendeba! ¡Es el poste pebe! ¡Viva nema crema! ¡Ya! ¡Es el poste pebe! ¡Viva nema crema! ¡Es el poste pebe! ¡Viva nema crema! No. Contravoces del descontento, llenos financios, conviciendo más fácil entre los gobiernos, si tampoco os gustan las viejas ideas, ¿por qué no tolcéis por renunciar a las vuestras? 15M, BDK, mentiras de mierda, 15M, 15M, BDK, mentiras de mierda, 15M, prefiero el profesor que esa caricatura de Mahatma Gandhi, luchando por la paz, quitaos el disfraz y vestidos de curas, sois una secta, a mí no me la dais, Y si no te gusta nuestra canción, escucha cualquier mierda en televisión, teleconomía, el de que destacado en el Facebook, Youtube, tu disfrazese de nuevo, censor de los nuevos medios, cuando habrá ningún remedio, ahora ya lo sé, sois los mismos viejos cerdos, que no os obligasteis a atacar a vuestras imperios, nunca podréis convencerlo, revolvista sin tener luz. ¡Gracias de suicidas! 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 La inicienda se acaba el baile, la guillotina fecha siempre a la nobleza De tu silencio fuimos culpables, seguiremos la serra de tu revolución En la calle las instituciones abren, la libertad y la igualdad están muertas La fraternidad está en las sectas, no perdáis la cabeza como un olimpada de coach Felicienda se acaba el baile, la guillotina fecha siempre a la nobleza De tu silencio fuimos culpables, la libertad y la igualdad volverán a gritar tu nombre y tu adiós O olimpada de coach O olimpada de coach O olimpada de coach Indic del VAP, un millió de balsos L'aire fa olor de guerra civil Voldrán ofegar-nos si ves amb sang No anem a deixar-nos sal, sal, que van Es dur treballar sempre a fred i amb calor Després d'anys de lluit anys soltaren els drets Sempre controlats, ja no queda més Agafa una arma, sal, sal, sigues Aquesta nera rica per a patria Ganan i arrabian saturats per desindustries tant aves Tan diferent del que els llibres escoltaren Siguen soviets solidaris partidaris Qualsevol persona sigui lluny o propi Fonga el visatge d'aquesta cançó Pau a les guerras que es foca les presons Guerra, guerra a les mansions Música Desde la topa veis dictadores Con pinta amenazas de los explotadores Molen la sangre desde valladores Se están engañando, sal, sal y llevan Són els lladres del món que els volen sopar Tant els fa matar a xiquets innocents Però el poble ha dit prou, ja és suficient No passaran sal, 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 sugués De nit i de dia fan guàrdia preparats Senten por ilusions fortes, ja de mentires No necessiten amos per a fer la història Si creen soviets, uniran els partidaris Qualsevol persona sigui lluny o propi Fonga el missatge d'aquesta cançó Pau a les barra que es foca les presons Guerra, guerra a les mansions Fonga el missatge d'aquesta cançó Saps que les fronteres no són l'important Y el que ha sin venir no escaparà dix Pero el record de batalles pasades Es modo a viure y sigue a lluitar muy perseguibles Quantes companys, amics i germanes Deurem de venxar per complir l'utopia Tant el gui el camí de l'imperi burxés Comença la lluita Sal, sal, sugués Sal, sal, sugués Sal, sal, sugués Sal, 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 sugués 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 Gracias por ver el video.